Irritados están residentes en Dajabón y entre esos grupos también están los ganaderos y por eso la protesta hoy ha sido muy peculiar. Decenas de litros de leches fueron lanzados a la calle en protesta llevada a cabo por los ganaderos y por residentes de varias comunidades que están reclamando el arreglo de los caminos vecinales en esa provincia, la provincia de Dajabón. Dicen que es imposible echar hacia adelante la productividad sin tener vías por donde llevar sus productos. Vamos a la historia de Ramón Medina. Ante las pésimas condiciones que se encuentran los diferentes caminos vecinales de las comunidades Chacuey, Sabana Larga, La Campeche, Los Arroyos, Clavellinas, entre otras. Este lunes nueva vez los residentes y ganaderos de esa zona se lanzaron a las calles en protesta para que las autoridades les resuelvan esta problemática. Y es que según los habitantes y ganaderos de esas comunidades, el mal estado en que se encuentran los caminos vecinales los mantiene incomunicados, lo que además ha generado pérdida en la producción de leches y los productos agrícolas. Huelvo a las autoridades, porque ¿por qué no hicieron eso? Oye, yo le digo al presidente Danilo Medina que la riqueza más tremenda que hay en esta zona está entre Sabana Larga, El Candelón y Chacuel, porque ahí se producen más de 14.000 litros de leche diario. Que eso, cuando llueve, el camión no entra y deja la leche botada, y esa leche hay que coger y echarla hasta por el río, a los puestos, a todo el mundo. Todos los caminos de la zona, ese es el camino que prohíbe la salida de la leche. Y aunque el compañero que me antecedió habló de 14.000 litros de leche, solamente el centro del Candelón produce 14.000, y en el de Sabana Larga produce alrededor de 14.000. Esos dos centros, pero queremos 7 kilómetros de camino, que es facilísimo, señores. Estamos solicitando al gobierno y al Ministerio de Obras Públicas que no se resuelvan esas dos situaciones. Hay dos centros lecheros, en el Candelón y Sabana Larga, entre los dos, colectan leche por más de 30.000 litros de leche diario, y que se están viendo afectados, y viendo afectados, donde de ahí hay una economía de más de 500 trabajadores directos e indirectos. Ante la terrible situación que atraviesan estas comunidades, sus habitantes han tenido que lanzarse a las calles en protesta, ya que según esto las autoridades hacen caso omiso a sus peticiones. Durante las manifestaciones, decenas de litros de leche fueron lanzados en la carretera, para llamar la atención del gobierno ante las pérdidas que a diario se enfrentan los ganaderos y productores de esas comunidades. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.